Roberto, ¿qué haces aquí? Mi mujer está ahí Escuchame, yo no sé si haiga ahí o haiga acá, amor Ay, yo creo que ahí ya, está mejor ¿Cuándo lo quieres? Dos dólares Ahí, llévelo, llévelo, llévelo Ya vengo, ya vengo Ya vengo Ya aquí la espero, aquí la espero ¡Corre! ¡Oh, my God! ¿Qué haces aquí? Mi mujer está ahí, mi mujer está ahí No, no, ni mierda No, no, escuchame, mi mujer me va a descubrir ¡Anda, si, anda! ¡Tengo miedo! Pero no puedo, andate, quedate que mi madre está ahí, andate ¿Esto es real? ¿What? No preguntes, solo cósalo ¿Qué pasó? No, nada, siga usted no más Me va a descubrir, casi me descubro ¡Tengo miedo! Ya mi amor, no conseguiste, no ¡Hala, su monstruo! No, eh... Ya vamos, vamos, sí, vamos de aquí, vamos. Ah? Qué quieres? ¡Pare su madre! ¡Pare su madre! Voy a comprarlo, voy a comprarlo. Voy a comprarlo, la tienes esperada. Mira, aquí la espera, aquí la espera. Pero, ¿dónde esperas? Aquí, ¿qué? Aquí la espera, aquí la espera. Ya, hombrecito. ¡Pare su madre! 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 Roberto, acá está aquí, me sueles traers. Ah, uy, ahí está mi madre. Andate. Andate, andate, andate que ahí está, me va a descubrir. Oh my god Esto es real O sea ande, ande rápido Puta, que rico, eh Dios mío, señor Simon Ya, vámonos, vámonos Ya, vámonos, vámonos aquí, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Oye, ahí está mi mujer, te va a ver Está mi mujer ahí, oye Oye, ahí está, si fue a comprar Nos va a descubrir, andate Andate, no me estés siguiendo Puta, que rico, eh Nadie puede juzgar a nadie No, vamos a comprar por allá No más mi amor, vamos a comprar por allá ¿Qué fascina en los manguitos? Los manguitos, 14 dólares Amor, vaya a cambiarme un billete para allá arriba Vaya, vaya Vaya para ese como Vaya rápido, vaya rápido Puta, que rico, eh ¿Cuántos que valen? ¿Cuántos valen, dice? 14 de un dólar Oye, Roberto, no me estés siguiendo Que mi mujer está ahí, recién te vi a mi mujer, oye Escúchame, se fue por allá ¿A dónde se fue? No, escúchame, no No me estés siguiendo No, te amo, te amo No, no, quiero que me sigas, andate Que mi mujer nos va a ver Tengo miedo Andate, andate, andate Andate, andate Casi me descubre mi mujer, un poquito más me descubre Casi me descubre mi mujer No me vio, no me vio, no me vio No, no me vio Me quedé como Ya No, vamos, vamos a comprar por acá arriba No, vamos a comprar por acá arriba No, pues vamos No, pues vamos